El amor y el próximo serador, lo que dice todo, la libertad y la libertad. Buenas tardes compañeros presidentes de los partidos revolucionarios dominicanos, fuerza del pueblo y de la liberación dominicana. Compañeros miembros de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, los honran con su presencia. Compañeros miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, que los honran con su presencia. Compañeros Médico Mercedes, diputado y presidente municipal de la Fuerza del Pueblo, y con él abandonamos aspirantes a diputados de los partidos aquí representados. Compañeros y compañeras, no creen que al no mencionar a mi compañero que será el próximo alcalde, es que se me ha olvidado, sino que quiero dejarlo para el último momento. En el día de hoy, compañeros y compañeras, se ha dado aquí un fenómeno que debe repetirse en todo el territorio de la República Dominicana. Hemos hecho una alianza entre tres partidos milionarios de la República Dominicana. Pero esta alianza tiene que verse en sus colores y en todas las dimensiones en todo el territorio de la República Dominicana. Tenemos que salir juntos a recorrer los barrios, a recorrer los campos, a recorrer todo el territorio nacional para decirle al país que la Fuerza del Pueblo, el PLD y el PLD, ganarán la elección. ¡Ganarán! Si hoy queremos la alianza Rescate NRD, San Juan hizo un gran aporte. Y ese aporte que hizo San Juan lo hizo el compañero Lerín de la Rosa. Y lo hizo cuando en un momento determinado dijo lo siguiente, si no hay alianza, yo lo que impío como candidato por el partido de la liberación de la unidad. ¡Ganarán! Eso creó las condiciones de máxima presión para que nos centramos en la meta de la negociación y tenerán los frutos de la alianza. La Fuerza del Pueblo, compañero Lerín, al día de hoy tiene 20.455 afiliados. La Fuerza del Pueblo, la Fuerza del Pueblo al día de hoy en el municipio de Cabecera ya tiene su padrón en las manos. La Fuerza del Pueblo en su municipio de Cabecera está contactando de manera individual los 20.545 afiliados. Pero resulta que este municipio cuenta con una matrícula electoral de 70.452 electores. pero en el proceso municipal siempre vota el 50% de los electores. De modo que votarán 35.000 personas y de los 35.000 personas que van a votar la Fuerza del Pueblo la garantiza 20.000 locos. ¡Qué es lo que tenga! ¡Vámonos! ¡Vámonos! 30.000, 35.000 días que faltan hasta el proceso electoral. Y vamos 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 a visitar todos los barrios palmo a palmo y si tenemos que entrar a cada casa de cada baño a pedir el voto por usted nos dámonos de ¡Portenemos! 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 Cuando llegué aquí en el día de hoy me llamó la atención que dentro de este salón había un dron grabando en él y le pregunté al compañero ¿Ese dron que está ahí es suyo? me dijo sí ese dron es de nosotros y eso significa que el compañero Lenin va a cumplir con lo que establece su plan de gobierno municipal que hará un gobierno 3.0 un gobierno tecnológico de beneficio de los políticos de San Juan de la Comunidad y el presidente dice que el compañero Lenin se ponga en el pie ¡Póngase ahí! ¡Levante su mano derecha! ¿Jude usted por Dios por la patria por su honor por el municipio de San Juan de la Maguana trabajar todos los días para que este municipio brille para que este municipio cambie para que se termine la improvisación y la navalización en este municipio ¿Jude usted? ¿Qué es lo que se ha preguntado en la calle un municipio para la calle para que este municipio de San Juan 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 Gracias.